Un poquito de perfil para que se note su gordita. A ver, fíjate en su sombra. ¿Ahí está bien? Ya. Entonces, voy a dibujar esto. ¿Qué puntos vamos a captar? Tres veces son. Recrear un poco. No es nada más y nada menos que la combinación de tres sonidos. Es un lenguaje de códigos que los pueblos ancestrales de los Andes generaron en sus lugares sagrados. Esos tres sonidos lo que hacen es pasar por todo este sistema, por todo este cuerpo, armonizados. Con el Astro Sol. ¿Qué te ha parecido la experiencia de proyectar tu sombra? Y dibujarlas. Bueno, a mí en realidad siempre me gustó el sol. Soy una persona que mi elemento es el fuego. ¿Hacer sus sombras en el piso? Genial. Es un tipo de arte que no necesita utilizar cosas que estén, que tienen desechos mangas, que tienen desechos. Si no, es algo más simple y ecológico y en verdad no se dañó a nadie. Y muy buena la idea. ¿Y cómo ves a tu sombra? Muy feliz. Muy amorosa. Todo este sistema, por todo este cuerpo, armonizados. Con el Astro Sol. Entonces en estas proyecciones ellos escribían códigos aprovechando los relieves naturales y también aprovechaban el diseño geométrico de sus construcciones. Y en ciertos momentos del año, solo en ciertos momentos del año es posible que cierta figura aparezca. Empezando por mí, en esta breve meditación, que utilizaba un sistema de códigos de luces y sombras como una escritura que es parte de un lenguaje cósmico. ¿Qué te ha parecido la experiencia de dibujar tu sombra? ¿Qué has sentido en primer lugar? Fue proyectarme como a mí mismo sobre la tierra, poner mis pensamientos. Yo creo que ha sido como una experiencia de seguimiento de nosotros mismos sobre ese amor que tenemos. Que el solo también interviene a hacer una forma y que cada vez que cambia en el tiempo también se mueve la forma. Bueno, eso. Ya capturó a las 16 y 20 mi sombra y yo después de un rato le puse color nada. No, 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 no. El padre es fuerte. Gracias.